En estos precisos momentos y con fuertes medidas de seguridad fue conducido al juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, un hombre al cual se les indica haber ocasionado varias heridas de balas en un conflicto que se originó con otras personas en el reconocido centro de bebidas ubicado en este municipio de Cotuí, conocido como Chill Out y quien las autoridades lo cerraron por un periodo de tres meses. La defensa quiere que se le dé otro plazo para presentar presupuesto. Pero el plazo anterior no fue para presentar presupuesto. También, pero con tanto día de fiesta y además hay otra situación con una víctima que le presenta al doctor Seadó. ¿Es cierto que no quiere que el doctor la defienda? ¿Cuál es el pedimento que ustedes estaban haciendo adicional que provocó eso? Que se suspendieron para ambas situaciones. Nosotros estamos representando a Oscar Núñez Liriano, que fue la persona principal a quien a Ambió Lismena intentó matar, intentó asesinar y de manera discriminada en un acto de terrorismo. Inclusive el Ministerio Público ha considerado seriamente e incluir esta calificación jurídica de lo que es la ley 267-08 que trata del terrorismo en la República Dominicana. Por lo cual, inclusive, disparar 17 disparos en una multitud de más de 200 personas es un acto de terrorismo. Bueno, aquí nosotros lo que pidamos es los videos completos y queremos manifestar para mí una mena, que no hay ningún delincuente tampoco. ¿Cuál es el nombre tuyo? Cristian López Marte. Muy bien. Queremos la verdad que está osculta, que salga la luz. Claro, que salga la luz. Que salga la luz la verdad que está osculta. Lo demás implicado que se entreguen. Que nada más el plazo no fue de uno solo. Que salga. ¡Gracias!